Este viernes Orihuela vive una de sus noches más importantes. Celebra su gala Fortius, donde homenajea al deporte de la ciudad. Una gala que podrán ver en directo por Telfi TV, también premiada como medio de comunicación. Este viernes se celebra en la ciudad de Orihuela, más concretamente en el Aula de Cultura de la Fundación Cannes y a partir de las 8 de la tarde, la cuarta edición de la gala del deporte de Orihuela, Premios Fortius. La verdad que es una gala que reconoce todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y los éxitos de los diferentes deportistas de la ciudad de Orihuela. Y estamos, la verdad, ansiosos que se inicie esa gala del deporte, esa entrega de Premios Fortius, que va a tener muchísimas sorpresas, va a tener muchísima dinamización dentro del acto y creo que va a merecer muchísimo la pena esa gala, como he comentado anteriormente, para ese reconocimiento a los deportistas que tanto necesitan, sobre todo con la era COVID que han sufrido. Y recordar que, bueno, el jurado ha tenido que hacer esa valoración de manera muy intensa de conocer en dos años, del 2020-2021, porque tuvimos que suspender el 2020, la edición pasada. Y, bueno, fue bastante complicado hacer la valoración de los premios, pero, bueno, después de dos o tres horas de valoración, al final se consiguió, de manera justa, esa valoración exitosa de los deportistas de Orihuela. Y ese día van a tener un reconocimiento muy especial, van a tener unas intervenciones que creo que van a ser importantes para que todos los que queráis acercaros a esta gala podáis disfrutar. En esta gala vamos a tener la oportunidad de ver recibir premios como Mejor Deportista del Año a Carmen Marcomora en su disciplina de atletismo. También destacamos, dentro de lo que es el equipo del año, el premio otorgado a Construcciones en Cacón, Club Ciclista El Agudo. Por primera vez en su historia, un equipo ciclista es premiado. También destacamos el premio Fortius al evento deportivo del año, el Arena 1000 Playas de Orihuela, a la Real Federación Española de Balonmano, representada en su presidente. Orgullo máximo, yo creo que nos concedan un premio de esta índole en unas cunas del deporte y especialmente en la cuna del deporte también como es Orihuela, donde tenemos una simbiosis especial, venimos desarrollando eventos específicos de balonmano a playa durante mucho tiempo, para mí es más que un motivo de orgullo, es un reconocimiento que hace ver que nuestro balonmano sigue creciendo, que sigue reconociéndose, pero que tenemos ciudades que ya se han impregnado de esos valores de este deporte y que esperemos que sean sed durante mucho tiempo. También esta casa, Telfi Telecom, ha sido premiada con el Fortius al medio de comunicación por el apoyo y el fomento al deporte. Una larga lista de galardonados y reconocimientos que podrán ver aquí en Telfi TV en directo a partir de las 8 menos cuarto de la tarde.